Carlos Infante nos va a esperar, dice, porque quiere seguir escuchándolos a ustedes, ¿eh? Así que, che, ¿qué les ha parecido los matecitos? Es exquisito, muy buenos. Muy rico los matecitos. ¿Y los pastelitos? Los pastelitos espectaculares. José, un poquito más para acá, dice, nos hace señalos allá. Ahí. Este, bueno, ya está la cámara filmándonos, tomando esto para documentarlo. Así que, ya está. Bueno, muchachos, ¿con qué seguimos? Bueno, vamos a ir mostrando un poquito lo que hemos grabado en este trabajo por Dens y Tradición. Bueno, una chacarera que lleva por título Debajo del Puente Negro, también de autores conocidos como Carlos Carvajal, que está en este material. Y la hemos elegido porque hacía rato que no se la grababa esta chacarera. Y esperemos que sea del gusto de aquellos que compran el material y lo escuchen. Sí, como que no. Sí, sí. Así va a ser. ¿Leímos tu mensaje? Sí, señor. Norberto de Río Gallegos, muy buenos los muchachos, ¿eh? Gracias. Muy buenos, perdóname. Olga de Palermo, felicitaciones a todos. El sonido, magnífico. Bueno, gracias, Olga. Juan Carlos de Colombia, suena espectacular, felicitaciones a todos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un abrazo a Colombia y a Marita, ¿no? A Marita de Colombia. Tatiana de Chile, y siempre está atenta y presente. FM Bernal es mi compañía. Muy bien, siempre con buena música y sonido. Tomando nota de esto. Bueno, arranquen, dúo, senda. Sí, señor. Chacarera, vamos a seguir. El agua lleva a mi canto, con la espuma ya se aleja, y la pena de este amor sobre la arena se queda. Con el camino de la luna que asompaña mi tristeza. Yo, no, 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 no. Yo, no, 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 no. Chacarera, vamos a seguir. Amaneciendo mi nada, te traigo mi serena, taparte galácte hasta el alma. Debajo del puente negro, allá en medio las arenas Cuántas veces yo ya ando por ahí desechando penas El agua limpia mis penas, el río lleva mi llanto Con la dueña de estos ojos ya ha despertado mi canto Son la dueña de mis sueños, de mis noches y de mis días De mis sobras, mi guitarra, de mis penas y alegría Después que has sido testigo de este fuego que me quema Recordando sangre adentro el nombre de una bandeña Debajo del puente negro, allá en medio las arenas Cuántas veces yo ya ando por ahí desechando penas Muy bien, chacarera dedicada a este llamadito De recién de Marta, de su programa también radial, sabroso Marta que además canta Y un saludo enorme a un tucumano Que tiene una voz maravillosa Pasado por nuestro programa de allá Y lo esperamos aquí que es Carlitos Bustos Cantorazo Y Marta lo mismo, te estamos esperando Marta Un saludo a Carlitos y a Marta Un abrazo Aquí creo que Ramón Quería dar un poquito los números Sí Ramón, dale nomás Para contrataciones pueden comunicarse al 0237-466-1295 O al celular 1131-89-6912 Muy bien, ahí está Así que, ¿tomaron nota? Después repetimos, ¿eh? Después repetimos Después repetimos 0237-466-1295 Pronunciando en las S Exactamente Y al celular 1131-89-6912 Muy bien Beatriz de Lomas, qué buenos son ¿Cómo consigo el CD? Esto es lo más importante ¿Cómo se consigue el CD? Que nos escuchen Exactamente ¿Viste? Sí, lo pueden conseguir en todo el mundo Y en muchas disquerías de Capital Federal Por ahora que ya están en toda la mayoría Muy bien Y si no, que la pidan Que tienen la obligación De que tienen que estar El docenda en toda la disquería Vale Tiene que vuelva a la vez Qué trabajo, oye El de la producción, también Tito de Bernal Muchachos Tienen que volver Todo el conjunto Por supuesto Hay que comprometerse Tito está comprometido O no Claro Vamos a estar aquí Muy pronto Si Dios Elio De Caleta Olivia Mira, dos semanas atrás Estuvimos dando una reseña A Caleta Olivia Elio, un abrazo Un cariño enorme Siempre estás atento Pero muy buenos son De Caleta Olivia Bueno, gracias Gracias a Dios Va para Loretto Todo esto Se van para Santiago Queridos recuerdos Y bueno Esto es Muy importante Para todos nosotros Los que andamos En esta huella Este camino En esta huella Como decías Hace un rato Que es difícil Pero A veces Esto Alimenta Y da fuerzas Para Para seguir Luchando Luchando Entonces Uno ya no la siente Tan pesada A esta travesía Que Es bastante difícil Y es bueno Todo este apoyo Porque nos compromete En todos los órdenes A uno ¿No es cierto? Nosotros A través de los mensajes Nos están comprometiendo A hacer un trabajo Este Bueno En Buscar material Buscar información Nosotros Nos nos avergüen Pueden preguntar Este Determinadas cosas Porque uno nunca sabe Exactamente Y si uno está Frente de un micrófono Este Debe tener conocimiento Al no tenerlo Tenemos Y hoy tenemos Muchas cosas Para recabar A través de La informática Y buscamos Este Los comentarios Por supuesto Para llegar Este De una manera Positiva A la gente ¿No es cierto? No solamente Pasaron una música Y quedaron la música Claro Nosotros hacemos Todos estos comentarios Quienes son los autores Quien fue de intérprete Si vive Si está realizado Allá Acá En gran parte El artista vive De esto Que es la radio Que son ustedes Si no No nos mantendríamos Vivos Si Es imposible Si Si no es Por la mano De ustedes Exactamente A todos Los que hacen radio Y los que hacen También Los programas televisivos Claro Es esto Una mano Tremenda Para el artista Y para todos Los autores Porque Es ahí Donde se dice Bueno Hemos cantado El tema De fulano De tal Entonces Está viva Claro Porque no solamente El intérprete Se está mostrando A través de la música Porque si vos no nombrás Al autor Claro Claro Es como que Nos estamos dejando atrás No Daniel Y todo La mayoría Viene con su mensaje Y sus palabras Las que vos decís Que nosotros Los difuntos Usores De la radio Yo creo que esto Es recíproco Es decir Bien Desde su lugar Si no está La radio Pero Nosotros en la radio Si no están ustedes Este ¿Qué hacemos? Sí, sí, es verdad ¿Qué difundimos? De quién hablar? Entonces Al haber Cantores Cantantes Músicos Va a seguir Habiendo programa Eso sí Tiene que haber gente Que le guste Esto Y haga programa Esto no se tiene Que perder Que no está perdido Por ahí está Dormido Bueno, hay que despertar Claro Es una cadena Por supuesto Sí Como todos nosotros A través de nuestros sellos También Si no Por nosotros Como serán los cantores No vayan a ustedes A su vez Al público Que es el que realmente Consume todo esto Es el que valora Mucho más El esfuerzo De dónde se empezó Todo esto Sí José Bueno Aquí me mandan Mensajes Los changos Vamos a mandar Un saludo Entonces para Sebastián Juárez Nuestro tecladista Él es de la Ciudad de Netuja Y bueno Y para Los músicos nuestros Que están en Loreto Para José Para Ángel Para Cristian Que nosotros Hacemos todo lo posible Para que Esto se siga difundiendo Sí Sí Y a quienes esperamos Exactamente No, seguro Que se van a Estar los changos Por acá Llega 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 Daniel María del Carmen De Alicante España Felicitaciones A los artistas Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Dice Boris de Uruguay Gente ¿Tienen alguna página Donde encontrarlos? Bueno Tienen la página Este Ustedes Bueno O sea Nosotros tenemos La página Tenemos su fey Lo pueden buscar Como Duosenda Y bueno Y hacerse también Este Solicitar Este Y nos hacemos amigos Y bueno Ahí donde van a ver Este Y escuchar algunos temas De material Exactamente Ver un poco de videos Y ver algunos videos De Algunos lugares Donde Donde andamos nosotros Claro Y una vez que tengan Este video También Lo van a subir Exactamente Lo vamos a subir Así nos vemos Mateando Exactamente Claro Sí Mateando Sí O de España Sí Bueno Este Por Freire Lo pueden buscar Como Duosenda Santiago del Estero Y ahí lo van a encontrar Van a entrar a la página Solicitan Y bueno Lo vamos a aceptar Como amigos Y bueno Van a conocer Toda la historia nuestra Bien Bien Este viernes Estamos Con el amigo Daniel Corena Allá en Moreno ¿No? Sí En la reja En la provincia De los chanchitos Sí Los chanchitos Junto A un gran amigo Que viene Desde Santiago del Estero La banda Freddy Algañaraz Ajá Viene a mostrar Sus nuevas canciones También Su nuevo trabajo Y bueno Nosotros Estamos ahí Acompañándolo En su noche Así que A todos los que quieran Compartir algo Con Freddy Algañaraz Viene a los chanchitos Los invitamos Los invitamos A la partida Los chanchitos ¿Quieres la dirección en? Sí Es en la calle No te recuerdo bien Pero es una cuadra Antes de la estación De La Reja En la bajada La Reja Es muy conocida Es muy conocida Sí Los chanchitos Están en Facebook También Están promocionando Sus músicos Y sus eventos Exactamente Casualmente Este sábado Que ha pasado Estuvimos ahí Compartiendo un escenario Hermoso Con Mario López Quiroga Y otros artistas Más Que Les pido disculpas Porque no recuerdo Bien quienes son Pero Muy buenos Todos los que pasaron En esa noche Y bueno Haciendo más amigos Conociendo más músicos Y esto es lindo Porque Se agranda la familia Ni siquiera Así es También quería comentar Que por Youtube También Pueden Entrar en Duosenda Y van a encontrar también Documentales nuestros Documentales nuestros Material nuestro Videos maestros También Sí Lo que hice El adelanto A lo que hemos tenido Que llegar a aprender ¿No? Youtube Public Facebook ¿Quién iba a pensar Nosotros del campo Manejando todo esto? De la carta ¿Dónde hemos llegado? Se tiene que ir preparando bien Porque van a tener Que viajar A varios lados Mira Mario de San Pablo Brasil Muy buenos muchachos Sigan adelante Gracias Mario David de acá de La Plata Que buenos son Los felicito Bueno Gracias David Muchísimas gracias Gracias David Qué lindo recuerdo Qué lindo recuerdo Qué lindo recuerdo Nos estamos llevando Este Y bueno Esto no Seguí leyendo Sí Como decía Daniel Mi hermano Esto nos alimenta Que nosotros Sigamos poniéndole el pecho Y bueno Sí Porque es difícil El camino de la música Pero Este Bueno Estamos en esta Y Y esto nos alienta Que sigamos adelante Claro Sí Seguro que sí Porque hay Debe haber Tropezones Y Pero bueno Hay que saber levantarse Mantener un grupo A veces Como en este caso Venir desde lejos No es fácil Eso Nosotros Nosotros Tenemos un inconveniente En el cual Íbamos Para atraerlo A todos los conjuntos Completos Bueno Se nos rompió La fongue Y en estos momentos Todavía está en Córdoba Y quise Le dar los chatos Para allá Con ganas de venir A conocer todo esto Tener La familia Dejarla por unos días Y tener La compañía Que te aguante Como uno dice Que te respalde No todas aguantan Pero bueno Sí Es verdad Eso Es verdad Este A ver Acá llega otro Dice Gerardo Díaz De Costa Rica Excelente Angelitos Negros Y los dos Muy buenos Mirá Muchísimas gracias Gerardo Costa Rica Bueno Siguen Siguen El mensaje Augusto Che de Cancún Ahí tenemos aquí Todo Cancún Claro Espectacular Música Sí Sí Ahí en Cancún Este Vamos a la carpa Vamos a la plaza Exactamente Un abrazo grande Augusto Gracias Gracias Sí Este Bueno Aquí me manda un mensaje Dice que O sea Pueden entrar en www.youtube.com Ahí van a encontrar los videos de Duosenda Materiales de Duosenda Bien Marta se volvió a comunicar El programa también sabroso Quedaremos que traer para acá Muy buenos los Zenda Dice él Bueno Gracias Muy bien Y que salimos lindos Dice Ah Entonces Cámaras de magia Entonces Era un mago el camarita Y Hugo hace milagros Y el San José también Sí Entonces es una familia Y nos permitimos este tipo de De ocurrencia y de chanjas Claro Este es un programa muy muy familiar Sí Así es Gracias Gracias Vamos a leer Los másteres muy ricos Luciana de Miami Chicos Se vienen para acá Y serán bien atendidos Al ¿Cómo? ¿Cómo? Luciana de Miami Chicos se vienen para acá Y serán bien atendidos Oh Luciana Y van a ir para allá Sí Sí Bueno Muchísimas gracias A todos los que están Mandando su mensaje Porque es una inquietud hermosa Para nosotros Para Para animarnos Como decimos A seguir en esta Claro Que están ido Como la música Porque La música es tan linda Alera el alma Este Nos endulzan los oídos Nos endulzan los oídos Exactamente Así que José Es cantor allá en Costa Rica ¿Quién? Gerardo Díaz Es cantor también Ah Un colega de Costa Rica Gerardo Ah Cantor también Bueno Gerardo Ojalá En algún momento Nos podamos conocer Un abrazo grande para vos Y mando de visita también Para vos En esta carrera En esta carrera El viernes El viernes Están presentando esto Porque ya la semana que viene Tengo entendido Que ya están partiendo Sí, sí, sí El lunes o martes Y nosotros Este Nosotros venimos de allá De Loreto Veníamos de cantar De la fiesta De nuestra virgen De Loreto Que se hace Diez noches Diez noches de festivo De uno al diez Se le hace serenatas A la virgen de Loreto Que era patrona De la aviación argentina Y bueno Nosotros Hemos cantado El día ocho Porque a la madrugada De nueve Ya hemos partido Para acá Porque tenemos que estar En la noche Actuando aquí En los chanchitos Y bueno Este Hemos hecho Todo el sacrificio Y Y hemos venido Bueno Estamos aquí Y vamos a estar Hasta el domingo Si Dios quiere Después ya Actuando ahí En la reja Actuando En la reja Sí Justamente En Paso del Rey Paso del Rey En el centro De los residentes Santiago En Paso del Rey Paso del Rey Los pagos De Víctor Heredia ¿No? Sí Mucho famoso Mucho conocido Che Después de este mensaje Ahí Alerro Que saca todo al aire Sí A ver Sicto de Santiago Bueno Lo deben conocer Sicto Vamos muchachos Con nuestra cultura Claro De Santiago De Santiago Leyla Lees A ver ¿Cuál es? 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 Alguien dice ¿Qué facho los changos? me dice a mí que suelte el mate ya me adueña del mate ahí va otro mensaje para los padres un abrazo grande y si, andamos en esto y lo de nuestro pago la cultura nuestra así como nosotros todos los artistas santeños la difundimos por todos lados nuestra cultura me parece que estamos hablando demasiado estoy mirando ahí todas las notitas que nos mandan y que riqueza para nuestros corazones de cosechar tantas amistades y bueno algo que compromiso y que empujón que empuje exactamente que prestigiosa que es la radio femenvernal porque con todo esto nos damos cuenta nosotros hasta donde llega hasta donde llega el programa de ustedes bueno lo felicitamos y éxito también para ustedes para que sigan adelante porque esto gracias que hacen una patriada y ahí nos vamos a encontrar en facebook porque nuestra producción la que está desde entre los ríos al mundo esa es la productora donde también tiene su gente así que ahí que se amiguen entonces con los dos endas sí, seguro que sí bueno bueno te comento un cachito a lo que va a venir de la próxima canción en un primer material que grabamos nosotros allá por Santiago del Estero acompañado de un gran músico como lo es Chingolo Suárez grabamos una canción que lleva por título Anoche no dormí ha sido una canción muy conocida que en su tiempo lo grabaron los tucutucos los queridísimos los queridos tucutucos y bueno vamos a cantar esa canción para dedicarle a toda esta gente que se está comunicando y bueno ya a esta producción tan hermosa gracias por abrirnos las puertas y por darnos este calorcito que hace que hace bien que nos hace sentir y nos hace sentir como que estamos estropados la verdad que sí nos alegra que sea así eso esa es la intención vamos a ver cómo sale noche a los dos mil lentos a ver bueno vamos a dedicar también a toda la juventud que ya desató el estero de los lentos que siempre nos sigue que siempre está conduciendo así el marco el bravo bien la tarde se va dejando y que dejo su partida con los ojos empapados de llorar su despedida cuando se quedan los muertos con un chiste en la mano son profundas las heridas y el amor los está matando a la lucha no dormí cuando apagué las luz se vi tus ojos y fue como sentí toda la luz del sol dentro de mí a la lucha no dormí tus besos me estuvieron despediendo despediendo anoche fui feliz con solo los recuerdos de tu amor en vano quise olvidarte y quedé con tu mirada en vano quise que fuera ilusiones y esperanzas los días enteros pasos recordando nuestra historia las noches enteras con tu amor en mi memoria anoche no dormí cuando apagué las luces y tus ojos y fue como sentí toda la luz del sol dentro de mí anoche no dormí tus besos me estuvieron despediendo despediendo anoche fui feliz con solo los recuerdos de tu amor anoche te fui feliz con solo lo que pueda de tu amor Por amor... ¡Muchísimas gracias! Ya que la cantan muchos... Sí... Y que linda versión... Bueno, muchísimas gracias... Muy personal, muy de los... ...duocentas... ¡Muy bien! ¿Tenemos que ir a Mar de Plata? Sí, vamos a tener que ir a Mar de Plata... Jorge, hay que aprontar... ¿Pareja no? Porque allá no andó... Sí... Rodolfo de Mar de Plata... Dicen... Muy buenos los muchachos... Acordate de traerlos para acá, Juan... Sí, sí... Juancito... Si no vamos a ver con Juancito... Con la mano de Juan... Vamos a llegar... Seguro que decía... Norma de Quilmes... Me encanta el acento de los muchachos... ¿Qué dices vos, Norma? ¿Cómo andas? No están los puras heces... Así es... Marilín del Perú... Perfecto se escuchó... Estoy mirando... Bueno... Gracias a Marilín... Gracias a Norma de Quilmes... Y bueno... Gracias a todos los amigos... Ajá... A Rodolfo de Mar del Plata... Hay pendiente... Una zambita me parece... Sí, 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 sí... Bueno... Vamos a leer este... María Elena... De Puerto Madero... Repetí la página... Y dónde los puedo contratar... El año próximo... Bien... María Elena... Ahí te lo estamos dando... Bueno... Repetí la página, Toti... Eh... O sea... Número de contrataciones... Eh... Bueno... Número de contrataciones... Sí... Gran producción... Es particular... Digamos... El teléfono de línea... 0237... 466... 1295... Otra vez... 0237... 466... 1295... O al celular... 1131... 8969... 12... Muy bien... Y... Vamos a seguir repitiendo... Me encantan... Este... Los mensajes... Para ustedes... Muchachos... Que estamos recibiendo... Permanentemente... Así que... Han llegado... A los hogares... Al corazón... De quienes nos está... Sí... Mirando... Y escuchando... Mabel... De Capital... En marzo... Chicos... Tienen que venir a Capital... Son muy buenos... Bueno... Muchísimas gracias... Mabel... Gracias... Mabel... Juan Martín... Vamos a estar en contacto... Juan Martín... De Venezuela... Sale muy bien... Se lucen los muchachos... Gracias... Gracias... Juan Martín... Juan Martín... Y un saludo a todo Venezuela... Sí... Sí... Son... Este... Países... Hermanos... Así es... Eh... Y bueno... Eh... Que esa hermandad... Se ha dado... Precisamente... Por esta... FM... Bernal... Eh... Que sale al mundo... Que sale... Y... Dentro de esa estructura... Estamos nosotros... Que se llama... Desde Entre Ríos al Mundo... Este... Bueno... Siempre... Siempre... Agradeciendo... A quienes nos abrieron las puertas... También... A nosotros... En este radio... Es que sigue creciendo... Eh... Exacto... Sigue creciendo... Así que... Este... ¿Cómo va a ser... ¿Cómo va a ser... Jorge... Esto... AM... En un futuro... Televisión digital... Algo así va a ser... Eh... Ya... Este... Que interesante... Ya el año que viene... Mundo... Aire... Visión... Mundo... Aire... Mundo... Aire... Ahí está... Muy bueno... Ojalá Dios quiera... Si... 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 Ahí está... Todo el esfuerzo... De Hugo Zúñiga... Que... Nosotros... El mes pasado... Cumplió... El mes pasado... ¿No? Sí... Cumplió dos años... La radio... Dos... Y... Se hizo... Un... Un... Agape... Este... Algo entre nosotros... Entre distintos programas... Y difusores... Y productores... Este... Era de... Veinte a veintidós... Y... Se nos fue... Hasta las... Veinticuatro... Y media... Hasta cerca de la mañana... Diplomas... Eh... Claro... Fue entrega de diplomas... Nosotros... Eh... Nos han... Enorgullecido... Dándonos una mención... Un diploma también... Por el programa... Que es importante... Que lindo... Sí... Este... Nosotros... Otro programa de los Martes... Ahí desde mi tierra... Fuimos galardonados... Con el premio... Identidad Radial... Fuimos galardonados... Desde Entre Ríos al País... Por Mundo 2011... Como ustedes... Como esta FM... Que recibió un premio... El Mundo 2011... El domingo anterior... Qué lindo... Así que esto... Eh... Está marcando algo... Exacto... Todos esos premios... Significan... Pero... Un esfuerzo... Y significa... Un propio trabajo... Sí... Seguro... Seguro... A un trabajo... Eh... Con seriedad... Con seriedad... Con seriedad... Sí... A ustedes les debe pasar lo mismo... En lo que ustedes hacen... Nosotros... Nos vamos de acá... Y con ella... Nos sentamos... Pensamos que está... Todo tibio... Calentito... Lo que hicimos... Y después... Lo que vamos a hacer es ya... Claro... Y después... De acá... Al miércoles que viene... Vamos dándole un toquecito... Lo que pensamos... Lo vamos... Y... Y lo cerramos... Después el día anterior... Claro... El martes cerramos... Y el miércoles... Y parece que no... A lo mejor... Algunos lo hacen... En el mismo día... Nosotros no... Que se yo... Nos cuesta... Más porque... Queremos hacerlo bien... Y esto... No quiere decir que... Que lo hacen un día... No lo hacen... Si... Lo hará bien... Pero unos demás... Metieron... Exactamente... Le ponen más seriedad... Acá dice... Daniel de Quilmes... Un abrazo a todos... Y felicitaciones... Gracias... Daniel... Rubén de Quilmes... Felicitaciones a los muchachos... Gracias... Rubén... Rodolfo Deci... Felicitaciones a los muchachos... Gracias... El programa acá... Así que... Rodolfo Deci... Tiene un programa acá... Tiene un programa acá... ¿No es cierto? Rodolfo... Deci... Los jueves de 19 a 20... El Poker de Haces... Ah... El Poker de Haces... Y creo que tuvimos acá también... Si... Un abrazo... Un abrazo Rodolfo... Si... Tuvimos... Bueno... José... ¿Quieres comentar algo vos? Eh... Acerca del material... Yo nomás... Le estoy hablando... Van a decir... Ya... Si... Si... Quien no sabe hablar... De los mensajes nomás... Si... Está mandando mensajes... Si... No... Si... Ayer los muchachos me estaban mandando... Escucha... Que te has contado con Chimango Prado... Que te hagan más... No... Este... La dirección del Face... Pero... Prado de seno... ¿Cierto? Vení que estamos acá... Vení... Prado de acá... Músico... Músico también... El humorista... El humorista... El humorista... Acá... De Veracetil... Bueno... Quería decirle... La dirección del Face nuestro... Es... www... Facebook... .com... Duosenda... Así... Nos van a encontrar... Bueno... Lo repetimos... www... Facebook... .com... Barra... Duosenda... . Loretto... Muy bien... Así nos van a encontrar... Y van a... Ahí van a... Van a... Van a ver... Este... Las novedades... Novedades nuestras... O sea... La... La... La agenda... Por donde tenemos... Las... Las salidas... Y también videos... Por donde... Donde andamos... Algunos videitos... En casa de Chimango... Tomando una chocolatada... Algo así... Si... Yo te voy a contar algo... Un chiste... Dale... Dale... Hay un llamado al 911... Si... Y atiende... Dice... Por favor... Vengan urgente... Que entre un gato... Por la ventana... Y el tipo que... Contesta del 911... Disculpe... Disculpe un cachito... Dice... Como... Como... Disculpe... Por favor... Vengan urgente... Que entre un gato... Por la ventana... Miren... Escuchenme señores... Estamos para cosas... Más importantes... Disculpenme... Pero... Un gato... Que entre por la ventana... No es ningún peligro... Me puede decir... Quien habla... Dice... El lor... El lor... El lor... El lor... El lor... Nati... Quien va a ser peligroso... El lor... El humor de Chimango... Pasó por estas... Chicos... Nati de Rosario... Espectacular... Luis... Gracias Nati... Y Marita de Colombia... Saludos a los muchachos... Y... A Juan Burne... Gracias... Marita de Colombia... Gracias Marita... Marita también... Fue una... Una... Gran... Cantante... Ella surgió... En los años 60... En un programa... Que había en Colombia... Que se llamaba... El Club del Clan... Este... Bueno... Comunicándonos... Yo pensé que seguía cantando... Dice que ya... Ya no... Hemos pasado su música... Por aquí... Este... Y también se la puede encontrar... Este... En... En... En el Facebook... En Facebook... YouTube... ¿Cómo se dice? YouTube... Vos lo pronuncia bien... YouTube... YouTube... ¿Cómo andas? YouTube... Y YouTube... Ajá... Bien y ustedes eh... Claro... Chicos... Adelante nomás... Bueno... Como bien decías... Porque se va volando... Sí... Se va volando... ¿Una Zambita? Zambita que... La que pedía recién acá... Sí... Che Mirta... Tenemos que ir a Mar del Plata nomás... Mirta de Mar del Plata... Juan... Traelos por acá... Allá vamos a ir Mirta... Eh... Vamos a tener que ir a Mar del Plata... De mis pagos... Entre Rianos... Se llama Norma... Así... Este... Este... Ollente... Que bien los muchachos... Dice... Gracias Norma... Y un abrazo grande... Gracias a la gente de Mar del Plata también... Y a toda la audiencia... Toda la audiencia... Que... Y este nuevo material digamos... Que te digo comentar a la gente... También cuenta de... Chacareas... Gatos... Canciones... Y también Vidala... Bien... Bien... Sí... Hemos grabado... Eso te iba a comentar... Una... Una... Una Vidalita... Porque... En un momento... Es como que estaba desapareciendo la... 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 La Vidalita... La Vidalita... Y bueno... Eh... Hemos... Hecho este trabajo... De grabar una Vidalita... Conforme a la producción... Y todo esto... Para... Para volver de nuevo... A retomar aquel camino de... De... De nuestros... De nuestros... Eh... Grandes... Que han... Que han creado la Vidalita... ¿No? Sí... Haciendo... Haciendo... Haciendo memoria... Por ejemplo... A gente como... Gente de Loreto... Gente de Salavina... Gente de Ataminski... Eh... De Arcoso... En tantos lugares... Eh... Vidaleros... De Fernández... Oh... Eh... De nuestros pagos... Eh... Hemos grabado nosotros... Una Vidalra... Que... Ya enseguida... Te lo vamos a mostrar... Bien... Eh... Antes... Creo que esta pendiente... La Zampa... Abrazando al Norte... Eh... Si... Tenemos el tiempo... Yo... Quería pedir disculpas... Y... Lo vamos a dejar para el miércoles... Porque tenemos a... Hasta... A Giselle... Ojera... Si... Tenemos a Giselle Ojera... Acá... En la grilla... Con... Una chacarera... Ella sabrá disculparnos... Eh... Siempre la tenemos presente... Es una niña... Una chica de 13 años... 13... 14 años... Nacida acá... Este... Que canta espectacular... Qué lindo... Y... Más cuando viene... Y... Si... Está trabajando mucho... Y esta radio... Esta FM... Le ha dado un espaldarazo... Este... Muy grande... Muy grande... Así que... Este... Seguramente nos estará mirando... Raúl... Ella... Ha venido a compartir momentos... Y a... Yo... Soy hombre... Peña... Animamos... Y... Este... El mes anterior... Inauguré mi propia Peña... Llamada... Juan Chiviro... Es... Es un pájaro... Autóctono... Sí... Del litoral... Sí... Contamos con el decente... Y el porqué de Juan Chiviro... Sí... Y esta niña... Este... No quiso estar ausente... Fuera del programa... Fue gustoso... Con todos sus músicos... Y bueno... Nos... Enorgulleció... La presencia... De esta chiquita... Bueno... Seguro que vamos a andar... Si... Vamos a andar por Juan Chiviro... Si Dios quiere... La próxima... A ver... Que vengamos... Si... Vamos a andar por Juan Chiviro... Si... Así que... Este... Esto es para... Estar conectaditos... Perfecto... Esta es la de acá... FM... Fernández... Lamentablemente... No está entre nosotros... Eh... Gran músico... Y autor... Santiago... Que... En su entonces... Ha... Ha... Pasado por... Muchos grupos... Eh... De... Mucho prestigio... Allá en Santiago... Eh... Es así que... Pasó por un grupo... Conocidísimo... Eh... Que hacían música melódica... Como los demonios... Eh... Después... Él... Eh... Integrando el conjunto de los sin hombres... Claro... Con los hermanos Herrera... José y Amparo Herrera... Este... Graban esta samba... Crean esta samba... Y graban esta samba... Eh... Abrazando el Norte... Y... Bueno... Nosotros... Quisimos... Recordarla... Bárbaro... Como en un homenaje... A los sin hombres... Y a estos autores... Tan nuestros... Bárbaro... Y acá... Todo el Norte de nuestro país... Sí... Seguro que sí... Todo el Norte... Y... Y... Y acá en FM... Bernal... A través de... Desde Entre Ríos al Mundo... Sí señor... Así es... Bueno... Vamos a... Cantarle entonces... Abrazando el Norte... Que después de nosotros... Está... Desencillando... Ah... Que programa... Desencillando... Desencillando... Vamos... Hay más... Soy del Norte... Señor... Que acento... Lo está diciendo... Más alta voy... Llevo en mi voz... Chicha... Yocana... Y en mi decir... Todo el sabor... De Catamarca... Cucu... Cucu... Y me dará... El color... De Cercos... Y de Quebrada... Y en el verde... De Cucu... 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 Para el color... De Pagre y Sol... Y arrepipado... Para cantar... Cucu... 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 Cuca... Cucu... Cucu... Quiero abrazar... Señor... El dorde con miitarra... Darle mi voz... Con emoción... Con serenatas... Y despedrado... Y cantar... La madrugada... Norteña será la flor que canta el misterio de andanza, le cantaré con emoción a esa muchacha que en su balcón me dio el clavel de su mirada. El bombo azul de la noche, olvidando mi corazón, para el color de fuego y sol que abren mi pago, para cantar con Playlistol de mi Santiago. Muy bien, bonita samba por el dúo Senda, los hermanos Serrano, José Daniel, tenemos un llamadito, Abrazando el Norte, ¿no? Abrazando el Norte, muy bien. A ver, hola, sí, ah, Giselle, un beso, querida. Bien, bien, acá con estos chicos, estos muchachos que han llegado de Loreto, hace cuatro o cinco días ya se están yendo en la semanita que entra, estos santiagueños. El llamado era para eso, para saludarlos, simplemente para felicitarlos, los estamos escuchando acá como siempre, y bueno, simplemente para saludar a este grupo y felicitarlos, y saludar también especialmente para vos, que es la señora, para Hugo, para Susana, para todos los barrios. Bien, están escuchando, gracias a Giselle, y bueno, hoy teníamos esta visita, pedimos disculpas porque había dos o tres temitas que íbamos a pasar, ¿viste? Quedá para miércoles que viene, Giselle. Pero estamos escuchando acá a este grupo realmente, que me encanta, así que necesitamos escuchando a ellos, que es lo mismo, ¿eh? Bueno, bueno. Un besito, ¿eh? Beso, gracias. Bueno, muchísimas gracias a Giselle. Un abrazo. Un abrazo, gracias a Giselle. Qué humildad que tiene esta chica. Son tres o catorce añitos, ¿eh? El niño. Habla, este, parecería una persona, este, de mucha experiencia, ¿cierto? Es una persona grande, pero no. Es una niña. Es una grande, es una grande, es una grande. Mucha felicidad entonces para ella, y éxitos también para ella en la carrera esta que está emprendiendo. Sí, la verdad que se lo merece todos los éxitos. Ha estado de la mano de, 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 de la Pastoruti. Soledad. De la Sole, ha estado en Ecos de mi Tierra. Ah, mirá vos, qué bien. Y ahora con el chaqueño va a estar. Va a estar con el chaqueño. Ha estado con el chubutense, este, Leonardo Miranda. Uno de los guitarristas de Leonardo Miranda ha compartido uno de los discos. Este, Abelito Massa, ¿eh? Que usted preguntaba. Eh, Abel Massa compartió, este, un, un tema en ese, en ese sitio. Así que un besito enorme a Giselle y a tu papi, ¿eh? A tu familia. Eh, de parte del dúo Senda, felicitaciones a Giselle por estos logros que ella está consiguiendo. Y, que siga adelante porque tiene todo un camino por delante. Sí, sí. Con trece añitos y ya dando pasos tan gigantes, eh, seguramente va a estar, eh, en lo más alto de, de nuestra cultura. No hay duda de eso. Popular. No hay un chamelecimiento. Danielito, este, bueno, nos vamos a ir despidiendo. Sí, señor. Este, con una Vidalita, me parece. Bueno, bueno. Vidalita o Vidalda, ¿qué era? Una Vidalda, Vidalda, Vidalda. Vidalda, ahí está. Eh, Vidalda Sola, lleva por título Vidalda Sola, y habla de aquel hombre de campo que pierde a un, a un ser, un ser querido, y que transforma a esta Vidalda en un lamento que dice más o menos así a él. Por la picada del monte, con mi caballo me voy. Pizando, con mi caballo le estoy. Pizando huellas de olvido, copiando la sangre va mi corazón. La noche, por ser la noche, lo saben de mi dolor. Me hace acordar de la seda, por donde una noche llorando se fue. La noche, por donde una noche llorando se fue. Solo le cuento al lucero y al alba callada nos vamos los dos. La noche llorando se fue. Triste en el amanecer. Mi caballo y el lucero me llevan de vuelta para el monte otra vez. Cuando voy andando. Sé que voy muriendo. Porque estoy sabiendo que no la hay allá. Porque estoy sabiendo que no la hay allá. Todo dicho. Y bueno, fueron dos horas que se nos fueron y yo les dejo el saludo a ustedes. Entonces, digo, Roberto de Quilmes, muchachos, me imagino que dejaron el CD en la radio. Vamos a dejar el material en la radio. Yo les digo a la gente hasta el miércoles que viene. Así que el saludo, muchachos, todo esto es de ustedes. Bueno, gente linda que escuchan Radio Bernal. Muy pronto estaremos viéndonos. Y bueno, el material va a estar acá en la radio. Muchísimas gracias por los mensajes. Y nosotros les dejamos nuestro corazón y nuestro más sentido cariño hacia ustedes. Bueno, muchísimas gracias por los mensajitos, como decía mi hermano. Esto nos reconforta seguir haciendo lo que estamos haciendo en la música. Y bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes por abrirme una puerta a esta prestigiosa radio. Que Dios los bendiga a ustedes también. Éxitos. Gracias a la productora. Gracias a la productora también. A Grav Producciones. A Grav Producciones. A nuestros representantes que están aquí, que nos acompañan. Que siempre están con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Ojalá les haya gustado. Un abrazo grande. Que Dios los bendiga. Felices fiestas para todos. Felices fiestas para todos. Igualmente. Y toda la suerte del mundo, muchachos. Vamos, Hugo. Chao.